Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos de conjuntos finitos e infinitos. Este tema es uno de los temas iniciales para empezar a formalizar la matemática, ya que cuando empezamos a entender o estudiar matemática, siempre las cantidades vienen asociadas a un objeto, sea cuando empezamos a contar o aprendemos a sumar. Nuestro objetivo será el de extraer estas ideas para poder formalizar la definición del número. Para ello nos enfocaremos en tres cosas. Números naturales, conjuntos finitos y conjuntos enumerables. Los números naturales son aquellos con los que tenemos un primer contacto. Los conjuntos finitos son un primer intento de extraer la idea de número, de tal manera que no dependan del observador. Y por último, los conjuntos enumerables formalizan unidad intuitiva de algo que no puede ser medido por nosotros. Entonces tenemos tres niveles. Uno, lo que vemos. Segundo, un primer intento de formalizar la realidad. Tercero, es una generalización del anterior que tiene ejemplos que no podemos observar. Así, empecemos con los números naturales, que sencillamente son aquellos que usamos para contar. El 1, 1, 2, 3 y así en adelante. Cabe señalar que algunos autores consideran al 0 como un número natural. Sin embargo, para este video empezaremos a contar desde el 1. El principal axioma considerado para los números naturales es el principio del buen orden, que en pocas palabras nos dice que toda colección de números tiene un número más chico. La manera formal de decir esto es dado por el enunciado. Sea x un subconjunto no vacío de los números naturales, entonces x posee un menor elemento. Recordemos que un menor elemento es por ejemplo, ¿no? Un menor elemento A del conjunto x tiene que cumplir que para todo otro elemento x es mayor o igual que A. Cuando esto ocurra vamos a decir que A es un menor elemento. Otra vez, A va a ser un elemento de x y se tiene que cumplir que para todo otro elemento de x, vamos a llamarle B, B sea mayor o igual que A. Por ejemplo, en el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números que empiezan desde el 1, 2, 3 y así en adelante, su menor elemento es el número 1. El menor elemento notamos que es el número 1. Entonces, lo que nos está diciendo el principio del buen orden es que esto va a existir siempre. Con este principio del buen orden se demuestra una de las principales herramientas para las demostraciones matemáticas llamado principio de inducción, cuyo enunciado simplificado nos dice que si nos damos una lista de números, de tal manera que siempre que aparezca n, aparezca n más 1, entonces nuestra lista de números tiene que ser una lista de números consecutivos. que aunque no puede empezar en 1, bueno, a partir de cierto punto van a aparecer todos los siguientes a n. Formalmente, el enunciado nos dice si hay x o su conjunto no vacío de los números naturales, de tal manera que para todo x se tenga que x más 1 también es un elemento de x, entonces va a existir un número natural A, de tal manera que x sea de la forma A, A más 1, A más 2 y así en adelante. Más allá de demostrarlo, nos enfocaremos en cómo podemos usar esta herramienta, para lo cual dividiremos la rutina de uso en tres pasos bien importantes. Primero, tenemos que presentar lo que queremos demostrar. Una manera de escribir el enunciado es con frases del tipo para todo n vale lo siguiente, para cierto n se tiene que... Frases de este tipo nos ayudarán a escribir una solución. El segundo paso es probar el caso inicial, que simplemente es verificar nuestra afirmación a partir de cierto punto. Podemos esto relacionarlo con lo visto anterior, como siendo el número A, que es el que nos importa. Que es a partir de donde vamos a empezar a contar el A, A más 1, A más 2. Usualmente, esta es la parte sencilla de la demostración. Luego, vamos a realizar el paso inductivo, que es generalmente lo más complicado. Aquí se refleja esta parte del enunciado, que nos dice, para todo x que esté en x, se tiene que x más 1 pertenece a x. Entonces, realizar el paso inductivo siempre parte de asumir que un número n pertenece al conjunto x, y vamos a tratar de probar que n más 1 también. Por último, siempre podemos acabar la solución con una frase del tipo, por lo tanto la inducción está completa, eso termina la inducción, o por ejemplo, también decir, por lo tanto vale lo afirmado. El primer ejemplo que vamos a ver, es el siguiente enunciado. Si a x un subconjunto no vacío de los números naturales, de tal manera que si m y n están en x, esto se va a cumplir, si y solamente si m y m más n también pertenecen a x. Vamos a demostrar que existe un número natural k, de tal manera que x es el conjunto de los múltiplos de k. Recordemos que los múltiplos de k son los números de la forma n por k. Entonces, son los números de la forma n por k, donde n es un número natural. Por ejemplo, está el número k, está dos veces k, está tres veces k, y así en adelante. Nuestro primer paso para demostrar el ejercicio va a ser tomar el menor elemento k del conjunto x. Y demostraremos primero por inducción que todos los múltiplos de k son elementos de x. Y bueno, notemos que para nuestra rutina de inducción, la afirmación ya está hecha, que es todos los múltiplos de k son elementos de x. El paso inicial también ya está hecho, porque partimos sabiendo que k es un elemento de x. Entonces, solamente nos falta el paso inductivo. Para ello, tenemos que asumir que n por k es un elemento de x. Y lo que queremos demostrar es que n más 1 por k también es un elemento de x. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar la hipótesis del ejercicio. Porque sabemos que n por k y k son elementos de x. Y por lo tanto, n por k y n por k más k también son elementos de x. Eso quiere decir que n más 1 por k es un elemento de x. Por lo tanto, la inducción está completa. Entonces, ya tenemos demostrado que todos los múltiplos de k serán elementos de x. Pero nos falta ver que todos los elementos de x son múltiplos de k. Entonces, empezamos tomando un elemento de x que no sea múltiplo de k. Vamos a ver que este elemento no puede existir. Por lo pronto, vamos a llamarlo m. Y al dividirlo por k vamos a escribir m igual a k por p más un número r. Como m no es múltiplo de k entonces, este número r que es el resto al hacer la división tiene como opción ser 1, 2, 3, hasta k menos 1. Y quiero que observen que la condición del ejercicio va a implicar que r pertenezca a k. ¿Cómo es ahí? Bueno, tenemos que m que es k por p más r y k por p pertenecen a x. Eso va a implicar que k por p y r pertenezcan a x. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que habíamos afirmado hace un minuto que r pertenece a x. Pero esto no puede darse porque r es más chico r es un número natural más chico que k. Y como no es posible eso quiere decir que todos los elementos de x son múltiplos de k. Y bueno, aquí ya tenemos probada nuestro primer ejemplo. Ahora hablaremos de conjuntos finitos. Como tema preliminar vamos a enfocarnos en algunas definiciones que vamos a necesitar sobre funciones. La primera es llamada de funciones inyectivas que esencialmente nos dice que si dos elementos son diferentes sus imágenes también deben ser diferentes. Entonces una función va a ser inyectiva cuando para dos elementos diferentes del dominio sus imágenes sean también diferentes. Por otro lado una función sobreyectiva básicamente nos dice que para cualquier elemento que esté en el conjunto de llegada él posee una primágena. Eso quiere decir que para todo elemento que esté en el conjunto y podemos resolver esta ecuación. la tercera junta las dos anteriores una función es inyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ya con esto aclarado sobre conjuntos lo cual es una teoría general podemos definir lo que es un conjunto finito. Un conjunto finito es un conjunto que sea inyectivo con alguno de los conjuntos de la forma IDN. Son los números 1, 2 hasta el número IN. Este número N lo vamos a llamar cardinalidad de X o cardinal de X simplemente. Por comodidad vamos a decir que el conjunto vacío también es finito y su cardinal es C. Aquí quiero que noten que de alguna manera esto justifica que algunos autores utilicen al número 0 como número natural para poder decir que todos los cardinales finitos que aparecen son números naturales. Sin embargo vemos que allí puede haber algo inconveniente pues nuestros conjuntos IDN ya no parten del primer elemento que debería ser 0 sino parten del segundo que es el número 1. Es por ello que para nosotros por fines prácticos solamente trataremos al caso vacío como un caso aparte. Ya con esto establecido veamos algunas propiedades sobre conjuntos finitos. Primero si tenemos un conjunto de un conjunto finito en el caso Y él también va a ser finito. Esto es bastante intuitivo porque si tenemos una colección que podemos contar y acabamos de contar cualquier cosa más chica que él también la podemos contar. Una segunda afirmación que haremos es que si tenemos un conjunto de los números naturales que posea un mayor elemento entonces este conjunto también será finito. Un mayor elemento es similar a menor elemento. Es un elemento que es mayor que todos los otros elementos del conjunto X. Notemos la diferencia entre este primer enunciado y este segundo. En el primero no requeríamos que el conjunto esté relacionado con el conjunto de los números naturales. Sin embargo en el segundo esto sí ocurre. Y bueno la prueba del segundo enunciado sigue directamente del primero. Pues este conjunto X va a ser un subconjunto del conjunto de los números del 1 al N. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que X va a estar contenido en la lista de números 1, 2, 3 hasta el número N. Conjunto que es claramente finito. Entonces eso hace que automáticamente X sea un conjunto finito. Y la tercera propiedad que tampoco vamos a demostrar de manera explícita es que si tenemos conjuntos finitos X y Y su unión y su producto también serán conjuntos finitos. Aquí tenemos que observar que la unión hace que los conjuntos crezcan. De alguna manera va a ser una cosa más grande. Y cuando tomamos el producto de X con Y tenemos una relación especial entre los cardinales que nos dice que la cardinalidad del producto es el producto de cardinales de cada uno de ellos. Una prueba más o menos sencilla que podemos hacer consiste en contar puntos en un rectángulo. Vamos a considerar un rectángulo de tamaño M por N y vamos a pensar en estos puntos como los puntos que tiene la primera coordenada fija. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que estamos tomando X coma A X1 coma A X2 coma A así hasta el último elemento de X que va a ser XN de A. Está claro que aquí estamos dejando la coordenada de Y fija. Y esto para cada elemento de Y. Entonces vamos a tener un rectángulo de dimensiones N por M y eso va a hacer que automáticamente tenga M por N elementos. Ahora veamos el siguiente ejemplo que necesita la definición de su conjunto propio. ¿Qué son aquellos que son más pequeños que el conjunto que lo contiene? Entonces el enunciado es el siguiente. Si tenemos A un subconjunto propio de Y de N entonces no puede existir una biyección entre A e Y de N Para resolver el ejercicio vamos a partir suponiendo que es falso entonces tiene que existir algún N algún subconjunto propio y una biyección y de todos los posibles candidatos vamos a escoger al menor valor posible N sub C que viene con su subconjunto propio A y una biyección F que va de A para Y de N sub C estudiamos un primer caso en el que el conjunto A no contiene A N sub C entonces vamos a hacer un pequeño diagrama tenemos A Y de N sub C aquí N sub C representado por un punto dentro de N sub C y todo el conjunto A una cosa más chica dentro de él y claro estamos partiendo de la asunción que existe una biyección de A con Y de N sub C sabemos que N sub C debe poseer una primagen porque F es una biyección eso quiere decir que existe un elemento A que va a estar por acá que tenga como imagen N sub C eso quiere decir que si tomamos una cosa más chica que sea A menos A podemos establecer una biyección entre esta cosa más chica A menos A y este conjunto que también es más chico que es I de N sub C menos 1 pero esto contradice la minimalidad de N sub C en resumen contradicimos la minimalidad modificando un poco nuestra biyección hacemos una biyección más chica y eso contradice la minimalidad ahora nos falta ver que pasa cuando N sub C pertenece A en este caso vamos a modificar un poco las cosas no vamos a trabajar directamente con F vamos a hacer un pequeño cambio el cual consiste en lo siguiente aquí tenemos a I de N sub C vamos a dejar este gráfico a un lado solo un minuto aquí tenemos a I de N sub C aquí tenemos el punto N sub C que ahora si pertenece a tenemos nuestra biyección F y aquí tenemos a conjunto I de N sub C entonces este N sub C tiene que tener alguna imagen a la cual le vamos a llamar Y y bueno otra vez tenemos una biyección entre el conjunto A y de N sub C el elemento N sub C debe tener alguna primagen a la cual le vamos a llamar X entonces tenemos que está yendo así N sub C va para Y y X está yendo para N sub C lo único que vamos a hacer es intercambiar y ahora vamos a mandar N sub C para N sub C y X para Y y esta nueva función la vamos a llamar G y ahora podemos repetir el argumento anterior porque ahora tenemos una cosa más chica que sería A menos N sub C y una biyección de ese conjunto A menos N sub C para y de N sub C menos 1 obviamente en ambos estamos retirando el elemento N sub C y otra vez tenemos una biyección que contradice la minimalidad del elemento N sub C eso quiere decir que la afirmación inicial era verdadera ahora quisiera hacer algunos comentarios que ya había hecho al inicio del video comenté que conjuntos finitos son abstracciones de números naturales y hasta esta parte en los enunciados que hemos demostrado vimos que para las propiedades no intervienen los números naturales de hecho aquí podemos cambiar IDN por cualquier conjunto finito como sería enunciado si A es un conjunto propio de un conjunto finito X entonces no puede existir una biyección entre A y X y esto es bueno porque ahora ya podemos pensar que A y X ya no tienen por qué ser asociados a objetos pudiendo ser ahora cosas abstractas intercambiables y ahora la ventaja que va a parecer es que podemos pensar en estos conjuntos con reglas que ya no dependen de nosotros ni tampoco dependen de lo que percibimos y puede ser ahora dicho escrito o demostrado para cualquier otro oidor y esta es una primera evidencia de que la matemática es realmente universal ahora vamos a pasar al último tema que es conjuntos enumerables pero antes de ello hablaremos de conjuntos infinitos que naturalmente son lo opuesto a conjuntos finitos pues un conjunto infinito es simplemente un conjunto que no es finito puede parecer que esta definición es muy vaga pero vamos a ver dos propiedades que caractericen a estos conjuntos infinitos la primera es que un conjunto va a ser infinito si es que existe una función inyectiva que va de los números naturales para este conjunto X y la segunda es que un conjunto va a ser infinito si es que existe una función biyectiva entre una cosa más chica que él y el mismo conjunto tenemos que darnos cuenta que esta afirmación se opone completamente a lo que hemos probado hace poco donde dijimos que para todo conjunto propio no existe una biyección entre algo más chico y él tenemos varios ejemplos de conjuntos infinitos como los números pares los números que acaban en 5 ¿no? 5, 15, 25, 35 o los números primos números 2, 3, 5, 7 y así en adelante ver que los números primos forman un conjunto infinito requiere un argumento especial que no va a ser expuesto aquí sin embargo los invito a que busquen una referencia de ello ahora vamos a demostrar la primera afirmación queremos ver que un conjunto es infinito si solamente si existe una función inyectiva de los números naturales para el conjunto partiremos estudiando lo que pasa cuando aquí es infinito y construiremos esta función inyectiva el primer paso es establecer la siguiente afirmación que nos va a servir de ahora en adelante si f es una función inyectiva que vale de i de n para x entonces esta función no puede ser sobreyectiva entonces f no es sobreyectiva y esta es la afirmación que nos va a ayudar en todo el proceso de la demostración entonces el primer paso va a ser establecer que existe un elemento al que voy a llamar f de 1 que está dentro de x porque x no es vacío acordemos que es un conjunto infinito o sea el vacío como es finito no puede ser un conjunto infinito y ese primer elemento que tomemos lo voy a llamar f de 1 eso quiere decir que si yo tomo el mapa que manda y de 1 para x este mapa lo voy a llamar f sub 1 este mapa no puede ser sobreyectivo eso nos obliga a que existe un elemento diferente f de 2 que esté también dentro de x pero ahora yo puedo escribir un mapa f de 2 que vaya desde y de 2 para x que mande el elemento 1 para f de 1 y el elemento 2 para f de 2 otra vez este mapa es inyectivo porque estos dos elementos son diferentes y nos obliga a que este mapa f de 2 no sea sobreyectivo eso nos obliga otra vez a que existe un elemento diferente f de 3 así vamos a tener los elementos f de 4 f de 5 y así en adelante para argumentar de manera formal vamos a usar el método de inducción construiremos una familia de funciones con dominio y de n y de rango x de tal manera que para todo un número natural estas funciones van a ser inyectivas y que las funciones van a coincidir en los dominios comunes entonces f de 1 ya fue construido fue ese elemento f de 1 que escogimos entonces la estrategia otra vez es asumimos que esto se cumple para un valor n mayúscula vamos a tener una función inyectiva que va desde y de n para x entonces su imagen va a ser f de n y de n por lo ya establecido esta función no puede ser sobreyectiva eso nos obliga a que existe un valor a de n más 1 que bueno anteriormente le llamamos f de n más 1 y nuestra función va a mandar n más 1 para este valor f de n más 1 siendo el elemento que está aquí afuera entonces este va a ser nuestro proceso de inducción este ha sido el proceso inductivo y eso va a permitir que existan todas estas familias de funciones f de n finalmente vamos a tomar la función f que va a recoger la información de todas estas funciones que hemos descrito que va a tomar f de 1 siendo f de 1 f de 1 de 1 perdón f de 2 siendo f sub 2 de 2 y así en adelante esta función claramente va a ser inyectiva por la misma construcción y bueno ya está construimos una función inyectiva que cumple todo lo que queremos pero aquí quiero que noten que nosotros solamente hemos hecho una primera mitad del enunciado estamos diciendo si x es infinito existe una función inyectiva que va de los números naturales para x pero claro nos falta ver que pasa cuando existe una función que va de los números naturales para x si x fuera finito si x digamos que no fuera infinito no que fuera finito realmente y que admite una función inyectiva que va de los números naturales para x entonces tenemos esta función inyectiva que va desde y de n para x quiero que noten aquí que x no puede ser vacío porque no existen funciones con imagen el vacío porque de alguna manera algún elemento debe tener alguna imagen en este caso los números naturales alguno de ellos debería tener un imagen solamente uno puede establecer funciones con rango el conjunto vacío cuando el dominio sea el mismo conjunto vacío bueno entonces si tenemos esta biyección esto va a implicar que la composición de funciones g a la menos 1 compuesto con f sea una función inyectiva que va de los números naturales para y de n lo cual es imposible porque n es una cosa mucho más grande y ahora pasamos al tema importante que es el de conjuntos enumerables los cuales tratan de abstraer y hacer más entendible la idea de cantidad infinita está claro que no podemos entender realmente lo que es un conjunto infinito dado que no aparece en la realidad podemos ver grandes cantidades de cosas sin embargo sabemos que algún día se van a acabar los conjuntos infinitos enumerables es el ejemplo más chico en comillas que tenemos de conjuntos infinitos para la definición forma un conjunto es enumerable si bien es un conjunto infinito cosa que ya vimos o si es un conjunto infinito biyectivo con el conjunto de los números naturales por ejemplo los números pares es un conjunto enumerable nuestra biyección sería para cada n número natural le daríamos el número dos veces in una primera propiedad que vamos a ver que es cierta es que todo conjunto enumerable es enumerable la segunda propiedad que solo mencionaremos es que si yo tomo muchos conjuntos enumerables pero no dan dos su unión también será enumerable para demostrar la primera propiedad basta estudiar conjuntos de los números naturales bueno si este conjunto a fuese vacío o finito ya está ese conjunto va a ser enumerable si el conjunto que estamos tomando fuera infinito empezaremos tomando su menor elemento a sub uno este complementar a mayúscula sub dos también es infinito y notemos que también debe poseer un menor elemento que lo vamos a llamar a sub dos y con ello vamos a construir la secuencia a sub uno a sub dos a sub tres y así en adelante y toda esta colección de números la vamos a llamar a prime en principio esta lista no tiene por qué tener a todos los elementos por lo pronto solo sabemos que es un subconjunto pero para ver que no se ha escapado nadie si tomamos un elemento a que esté en la diferencia a menos a prima entonces va a existir un número n de tal manera que a esté entre esos números adn y adn más 1 pero esto es imposible ¿por qué? porque a es mayor que adn entonces a no está en la lista ad1 ad2 adn eso automáticamente hace que este número a minúscula pertenezca adn más 1 recordemos que adn más 1 es simplemente el conjunto a menos la lista de números ad1 ad2 hasta adn y claro no es ninguno de ellos porque es mayor que él pero este número a es menor que adn más 1 y él fue elegido con la propiedad de ser el menor elemento de a mayúscula sub n más 1 y aquí ya tenemos una contradicción por lo tanto este conjunto a prima debe contener a todos los elementos de a entonces a prima y a son cosas iguales y ya tenemos nuestra biyección nuestra biyección sería la que lleva el número i para ad i claramente esta función va a ser inyectiva porque todos los ad i son diferentes y va a ser inyectiva porque ahora si tenemos la lista completa de los elementos de a y esto ya termina la demostración de que a es un subconjunto enumerable en particular los números primos también van a ser un subconjunto enumerable a pesar de que no tenemos una fórmula explícita para ello para terminar voy a hablar de un ejercicio que escapa de lo visto anteriormente ya que este conjunto del que hablaremos va a ser infinito y será tan grande que no lo podremos enumerar este conjunto nos hace pensar que en matemática existen conjuntos mucho más grandes a lo que podamos ver o pensar en esta realidad para ello vamos a tomar el siguiente conjunto el conjunto potencia de los números naturales recordemos que el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto punto potencia de x el conjunto formado por todos los subconjuntos de x entonces primero vamos a descartar que este conjunto potencia es finito y claro para cada número natural voy a construir su conjunto unitario n eso quiere decir que tengo la lista de elementos el conjunto unitario formado por el elemento 1 el conjunto unitario formado por el elemento 2 y así en adelante ahora como no es finito solamente nos resta probar que tampoco es infinito enumerable supongamos entonces que existe una diyección entre los números naturales y este conjunto potencia para amar el conjunto que nos ayude pensemos en él como una bolsa que iremos llenando este conjunto que vamos a construir vamos a pensar como una bolsa que iremos llenando con números naturales bajo la siguiente regla si el número 1 pertenece a f de 1 entonces al número 1 no lo vamos a colocar en el conjunto A pero si el número 1 no pertenece a f de 1 entonces ahí sí ahí sí lo colocamos y este proceso lo vamos a repetir para cada número por el número 2 por el número 3 vamos a ver qué es lo que pasa si 2 pertenece a f de 2 entonces lo botamos y no lo colocamos y si 2 no pertenece a f de 2 ahí sí lo colocamos ahí sí lo ponemos en nuestro conjunto A espero que nos quede claro que puede quedar que este conjunto A sea un conjunto vacío o que también sea el conjunto de todos los números naturales sin embargo a nosotros lo que nos importa es que sea un subconjunto de los números naturales nada más puede no ser vacío que sea un número naturales eso no tiene nada que ver ahora de la biyección F automáticamente este conjunto A debe ser de la forma F de N pero ahora veamos este conjunto no contiene a N si es que N pertenece a F de N lo cual se ve un poco confuso voy a tratar de escribirlo un poco mejor ¿cuál fue esta regla de construcción? por ejemplo si A fuese F de 1 por la misma construcción uno pertenece a siempre y cuando uno no pertenezca a F de 1 pero claro F de 1 es el conjunto A y también uno no pertenece a siempre y cuando uno pertenezca a F de 1 y otra vez este es el conjunto A lo cual nos lleva a que el elemento que estamos estudiando en nuestra hipótesis general es el número N pero en este caso es el número 1 el a la vez está en el conjunto A y no está en el conjunto A lo cual no puede ser y nos lleva a una contradicción y con esta contradicción estamos demostrando que el conjunto potencia de los números naturales no es directivo con el conjunto de los números naturales en particular este conjunto no es enumerable y ya con ello vemos que este conjunto no es comprensible para nosotros muchas gracias por su atención recuerden que siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción del video para seguir aprendiendo en Alec